Bienvenidos a este primer programa de Entérate en tu idioma. Yo soy Girandy Martínez. Yo soy Yasmin García. Y estaremos con ustedes en esta media hora de programa donde traeremos historias sobre nuestra comunidad. ¡Véanlo con nosotras! Te traemos lo que tú quieres saber. Esto es Entérate. Hecho para ti en tu idioma. Hacer comunidad es lo que se hace cada año en el Festival de la Herencia Hispana. Disfruten de este evento donde todas nuestras banderas estuvieron presentes. Florencia Sadler estuvo ahí y nos trae una crónica del evento. Hoy domingo 22 de julio estamos de fiesta a los latinos del condado de Westchester. Como todos los años, hoy se rinde tributo una vez más a nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música y nuestros bailes. Acompáñenme a explorar este gran evento. ¿Quién sabe lo que es Zumba? ¡Zumba! Desde muy temprano el festival empezó a ritmo de Zumba. Después de haber quemado unas cuantas calorías, estamos listos para comer. Vamos a conocer a los dueños de los restaurantes. ¿A cuánto tiempo hace que ustedes vienen acá? Desde que empezó este festival hace no sé cuántos años, pues desde que se inició, estamos acá trabajando. ¿Y siempre tiene mucho éxito? Gracias a Dios, mucho éxito aquí en el negocio. Señora Acuña, ¿cómo se llama su local? Se llama Laguna Deli Gourmet. ¿Y qué es lo que ustedes venden? Nosotros tenemos comida mexicana, es con especialidad en quesadillas. ¿Cómo se llama su local? El Rincón de Tristos. ¿Y cuáles cosas venden? Vendemos productos mexicanos, dulces, dulces caseros. Y también hacemos paquetería para México, llevamos y traemos cosas. La comida ya se acabó, pero el show recién empieza. Uno de los mejores shows fue el de la capoeira que viene de Brasil. Y si se quedó con las ganas de bailar, aprendamos de la maestra. ¿Y qué opina la gente de este festival? Vamos a averiguarlo. ¿Usted qué piensa de este festival? Pues muy bonito, muy agradable, porque se encuentra toda la familia hispana. Y explíqueme, ¿qué está comiendo? Está comiendo elote, que le dicen mazorca, con crema, queso y chile. Bueno, yo soy de México. Hasta recibimos unos piropos. ¿Ustedes saben por qué el mar es alado? No. ¿No saben? Porque ustedes no le quitaron todo lo dulce. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo de organizaciones sin fines de lucro y de muchos voluntarios. Estoy aquí con Marta López, que es una de las organizadoras de este gran evento. ¿Cómo está hoy día? Bueno, estamos muy contentos, porque como pueden ver, está todavía llegando mucha gente, mucha gente. Hay muchas cosas para la comunidad. Y realmente esto es algo que nos hace sentir muy orgullosos, porque somos 21 países donde se habla español. Y tenemos las agencias de la Alianza Latina, que son el Centro Hispano, que son la Neighbors Link, que es la Comunidad Unida de Westchester, que es la coalición hispana, que es Neighbors Link. Entonces estamos muy contentos. Pienso que es importante no olvidarnos de dónde venimos. ¿Sabías que el Festival de la Herencia Latina atrae a más de 15.000 personas por año? ¿Sabías que el Festival de la Herencia Latina atrae a más de 15.000 personas por año? ¿Sabías que el Festival de la Herencia Latina atrae a más de 15.000 personas por año? Esto es Entérate, en tu idioma, hecho para ti. Quédate con nosotros, que no te lo cuente. Los peruanos celebraron el pasado 28 de julio su independencia. Hoy les enseñaremos cómo hacer la bebida que ellos tanto aman. Arturo Jumpe fue al restaurante peruano y nos trajo la receta. Hoy nos encontramos enfrente del restaurante peruano, El Acuario, y estamos conmemorando el Día de la Independencia Perú. Vamos adentro a probar si nos invitan a algo rico. ¿Cuál es el plato favorito de los clientes? El ceviche, claro. Este es el ceviche de lunch. Lo puedes ordenar y ya no sé qué sale. Está muy picante. Está rico. El Acuario es famoso por el ceviche y también el pisco. El pisco es la bebida nacional del Perú. Y hoy vamos a aprender cómo sale esto. Para el huevo, con unas tres capetales, tres. Azúcar, media onza. Se le pone el pisco, una y media de onza. También se le pone el limón. La mitad de un limón entero. Yo lo puedo hacer en mi casa, creo. Sí, es fácil, es fácil. Se tiene bastante jugo. Se lo dejan así. Este no me salió tanto jugo. Por lo tanto, me pongo otro poquito más. Sale un poco de hielo. Gracias. Al incredible. Es hermosa. Better. Ojo. Pruébelo, ¿cómo puede? Por la independencia de Perú. Salud. Salud, delicioso. Pruébelo, ¿sabías que los españoles fueron los que empezaron a elaborar el pisco desde el siglo XVI? Los latinos no nos conformamos fácilmente y trabajamos sin descansar por nuestros sueños. Conozca la historia de Florencio y sus paletas. Sheila Navarro nos trae la historia de este negocio exitoso en Mamaronex. Algo que nos caracteriza a todos los latinos que venimos a este país de oportunidades es que empezamos de cero. Hoy vamos a conocer un poco más de cerca la historia de los dueños de la paletería Fernández. Una historia de sacrificio, de mucho trabajo y sobre todo de mucha perseverancia. Acompáñenme a descubrir lo que hay detrás de estas deliciosas paletas. Díganme. Hace 17 años, Florencio Fernández de Veracruz, México, vino a Estados Unidos con una maleta llena de sueños. Ahora ya son ocho años trabajando por su cuenta en compañía de su hermano Ignacio. Continuando, es el negocio familiar que empezó en México. Hace trabajar en árboles, ese fue mi primer trabajo. Después de ahí dije, bueno, ¿por qué no hacer lo que mis padres nos habían enseñado? Se realizó más o menos como en cuatro meses. Se logró el establecer y la aceptación fue bastante buena. Vamos a conocer dónde se producen estas deliciosas paletas. ¿Cuál es la producción que haces diaria? Todo depende, es que varía. No es un porcentaje que yo pueda decir, pero normalmente a veces hacemos entre mil o dos mil al día paletas. ¿A qué edad fue la edad que tú aprendiste a hacer una paleta? La edad, interesante, yo creo que fue como a los 12 años. ¿A pequeño? Sí, lo que pasa es que yo crecí en una paletería. Yo nací en la paletería, o sea, yo ya eso para mí... Estabas feliz comiendo todos los días paletas, por eso que estás un poco... Yo creo, ya vamos a ponernos bien. Este negocio latino, calificado en el ranking de los mejores negocios locales por Westchester Magazine y por el New York Times, no hubiese sido posible si no fuera por el empujo de la madre de Florencio. Cuando yo llegué aquí, algunas cosas se me olvidaron, pero el hecho de hacer paletas no, pero cómo prepararla sí se me había olvidado. Entonces vino mi mamá y ella nos dio el empuje y nos ayudó a refrescarnos las cosas y de ahí fue el éxito. Fue gracias a ella que estuamos aquí en tu local. Ella fue la que verdaderamente nos recordó, nos dijo, vayan adelante. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que tienes aquí, ¿esta es una publicidad? Esto yo lo conservo, esto yo lo conservo porque para mí se ve algo para otra persona insignificante, pero para mí tiene mucho que ver porque esta es la primera publicidad que nosotros tuvimos cuando recién iniciamos en el 2004 el negocio de Porchester. La paletería de Florencio ofrece 55 sabores de paletas de hielo o de leche, bananas bañadas en chocolate, aguas frescas y también helados. Hongos significa azúcar, leche y canela. Es muy tradicional, especialmente en el estado de Michoacán. Vamos a ver qué dicen los clientes. ¿Y usted ha probado las paletas? No, no las he probado, pero he probado paletas mexicanas anteriormente y sé que son sabrosas, por eso paré aquí, pero yo pedí el uvas con pasa. ¿El ron con pasa? El ron con pasa, sí. ¿Porque tiene ron? No, pues me gusta el saborcito. ¿Cómo otros latinos como tú que están viendo este programa, digamos, tú realmente los animarías a que arriesguen y a que abran un negocio como el tuyo? No es difícil cuando la persona verdaderamente se lo propone. Yo lo que puedo decir como recomendación o consejo es que si tienen un proyecto, lo lleven a cabo, cueste lo que cueste. Y que con el mismo entusiasmo que quieren empezarlo, tienen que terminarlo. Porque lo difícil es cuando se quedan a la mitad del camino, no lo lograron y se perdió todo y tanto esfuerzo que hiciste. ¿Sabías que se necesitan 12 libras de leche solo para preparar un galón de helado? Te traemos noticias locales. Te traemos locura. Cultura. Te traemos arte y te traemos música. Te traemos eventos. Y te traemos... Comida. Te traemos comunidad. Y lo más importante. Te traemos lo que tú quieres saber. Esto es Entrédate. En tu idioma. Hecho para ti. Quédate con nosotros. Que no te lo cuente. Ya hemos escuchado sobre los nuevos lentes de Google. Hoy les contaremos lo que esta gigante empresa se trae entre manos. Google tiene unas oficinas donde tratan de conservar el futuro. En estas oficinas secretas, están trabajando en proyectos como carros que se manejan solos, ascensores para el espacio y gafas de realidad aumentada. Estas gafas futurísticas tendrán una pantalla pequeña al lado del ojo derecho y estarán equipadas con sensores de movimiento, GPS y conexiones de internet. Cuando uno se pone las gafas, todo cambia. Mientras tomamos un café, podemos chequear la agenda del día. Conocer la predicción meteorológica tan solo mirando al cielo. O recibir y mandar mensajes mientras tomamos desayuno. Meet me in front of Strand Books. At 2. Todo a través de comandos de voz. Uno puede recibir rápidamente información que el metro está variado y automáticamente ver un trayecto alterno a pie. Y mientras caminamos, podemos tomar una foto con un comando de voz y compartirla con nuestros amigos. Pero eso no es todo. También podemos participar en una videoconferencia y admirar una vista como si estuviéramos allí en persona. Eso es hermoso. A pesar de que estas gafas parecen ciencia ficción, en realidad el futuro no está tan lejano. En vez de constantemente sacar un teléfono del bolsillo e interrumpir la conversación, se podría adquirir la información instantáneamente. Esto ayudaría a interactuar más con la gente y apreciar el mundo de una nueva perspectiva. Cada uno tenemos nuestro propio punto de vista y con estas gafas finalmente podemos compartirlo. ¿Sabías que el 57% de los hispanos utilizaron teléfonos inteligentes en el 2011? Estas últimas semanas la violencia y el odio han estado en las noticias. Sin embargo, lo más preocupante es qué tan expuestos están nuestros niños a esas actitudes sin la supervisión de un adulto. Sheila Navarro ha buscado la opinión de un experto en la materia. Estas imágenes fueron las que ocuparon nuestras pantallas de televisión estos últimos días. Estos comportamientos de extrema violencia que terminaron con la vida de personas inocentes son difíciles de entender y de justificar. Pero la violencia, como todo comportamiento, se aprende. Por eso fuimos en busca de un experto para que nos explique cómo surge este proceso. El proceso tiene tres partes. Primero está la imitación. Uno empieza a imitar a la conducta que ve. Segundo está la explicación. La persona obtiene de qué manera y por qué razón esa conducta está siendo hecha. Y ahí es cuando se internaliza. Entonces, nuestro comportamiento es el resultado de las diferentes conductas que hemos imitado y adquirido con el tiempo y que ahora forman parte de nuestro ser. A medida que va viendo cosas, va internalizando cosas. No necesariamente van a ser cosas que son buenas, pueden ser cosas malas. Por tanto, si el niño está observando un comportamiento violento, sea en la televisión, en un videojuego, en una película de ficción, en el internet, o en una discusión familiar, es fundamental que los padres enseñen a sus hijos que esos comportamientos violentos no deben ser imitados. El proceso en el cual eso se puede evitar es a través de la comunicación, poniéndole un fondo a lo que está sucediendo, explicando por qué están sucediendo las cosas. Y eso generalmente le corresponde a los padres. El problema ocurre cuando el niño empieza a ir a la escuela, cuando empieza a salir y a conocer a otros niños y ver otras realidades. Ahí es cuando los padres tienen que ser más juiciosos y empezar a mantener más control sobre lo que el niño ve. Para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo usted le da a los padres que están viendo este programa? Yo le recomiendo siempre a los padres no televisión, no teléfono, no juegos, nada en el cuarto. El cuarto del niño no tiene que tener nada de eso. Todo eso tiene que mantenerse en la sala, en el comedor, en un lugar de la casa donde... ¿Nada es común? Un área común. ¿Por qué? Porque una vez que el niño se mete al cuarto, cerra la puerta, tú no sabes lo que está haciendo. En la sala al menos tú puedes pasar y ver lo que está haciendo y si tú notas que está viendo algo como contenido violento, puedes hablar con el niño o lo que yo siempre le doy a los padres, hablar entre ellos. Es más o menos una comunicación de tercera persona. Pues los niños se escuchan, la gente me dice, no, los niños no saben lo que está pasando en la casa, los niños saben todo lo que está pasando en la casa. Ellos pueden estar viendo su película pero te están escuchando. Reportó para Entérate, Sheila Navarro. Finalmente, nuestros amigos de cuatro patas necesitan nuestra ayuda. Girandi Martínez nos cuenta cómo podemos ser voluntarios. Chequen esta nota. Estamos aquí en frente al NeuroShell Community Society, un asilo para los animales de NeuroShell. Acompáñenme a ver qué buen trabajo están haciendo los voluntarios. Venga conmigo. El tratamiento humano de los animales es algo importante que todos deberíamos entender. El NeuroShell Humane Society, Sociedad Humana de NeuroShell, es una organización privada sin fines de lucro, dedicado a ayudar a todos los animales perdidos, abandonados, heridos y maltratados de todo el condado de Westchester desde 1911. Cada año, más de 900 gatos y 500 gatos son rescatados y acudidos en este asilo de NeuroShell. Este es Flipper y necesita de solo uno de nosotros para darle una nueva casa y mucho amor. Si quieren saber qué es lo que tienen que hacer para ayudar a un animalito de estos, vengan conmigo. Estamos aquí con Douglas Cano de NeuroShell Humane Society. Si uno quiere ser voluntario, qué puede hacer para empezar a ser un voluntario aquí en el NeuroShell Humane Society. Pueden entrar y nosotros a todas horas necesitamos ayuda. Puedes llegar acá en la mañana y nos puedes ayudar a nosotros a lo que es darles a ellos la comida, a veces los necesitamos que bañar o sea, allá a los pobres para caminar los años. Los servicios sociales que NeuroShell Humane Society provee son adopción de perros, gatos, pájaros y hasta conejos. También ayudan a rescatar animales que se han perdido y darles un lugar salvo donde pueden esperar encontrar un nuevo dueño. ¿Cómo es el proceso de adopción si queremos adoptar uno de estos perritos? Pueden entrar acá y llenar una aplicación y después nosotros hacemos la aplicación para faltar o sea, la familia que sea. El NeuroShell Humane Society necesita voluntarios para caminar y jugar con los animales. La interacción con humanos les ayuda a ser más adoptables. Otros servicios que ofrecen son la castración certificada a bajo costo, la inserción de microchip, una forma de localizar a nuestras mascotas en caso de pérdida y lo más importante es que ofrecen clases donde nos enseñan a cuidar a nuestros mejores amigos. Ahorita que está haciendo tanto calor, ¿qué es un consejo que nos puede dar a la gente que tiene mascotas? No dejarnos en el carro con las ventanas cerradas, mantenernos dándoles agua y tampoco que cuando los caminen que no nos lleven muy lejos. Ok, ya está Dynamite, ya se quiere ir a caminar. Muchas gracias, Douglas. De nada. Si está interesado en ser voluntario o adoptar un animal, por favor, llame el número en la pantalla o visite la página web a continuación. Reportó para Entérate, Girandi Martínez. Te traemos noticias locales. Te traemos noticias locales. Te traemos locura. Cultura. Te traemos arte y te traemos música. Te traemos eventos y te traemos... Comida. Oh, sí. Te traemos comunidad. Y lo más importante... Te traemos lo que tú quieres saber. Esto es Entérate en tu idioma. Hecho para ti. Quédate con nosotros. Que no te lo cuente. Esperamos que este primer programa les haya gustado. Nos vemos en dos semanas. Chao. Te traemos lo que tú quieres saber. Esto es Entérate. Hecho para ti en tu idioma.